¡Bonita despacho, eh! De verdad, es muy bonito, pero recuerda que en Chile, pues, todo es tutilería, ¿sí? Ah, sí, claro. Oye, ¿y qué película hicieron aquí? Ah, pues aquí hicieron una película con mis cómicos favoritos, nada menos que el corto y el... ¡Laf! 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 Me encanta esto del cine Sígueme contando Bueno Chapulín, pero por hoy es un poquito tal ¿Qué te parece si lo dejamos para el próximo programa Por este mismo canal, ya esta misma hora Y entonces te voy a poder seguir platicando De Charles Chaplin, del corto y el plazo De Carol Burnett Y de la pantera rosa Chapulín Ya lo saben ¡Gracias! 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 ¡Gracias!